En Dependencias de la Secretaría Electoral Bonaerense comenzó desde este fin de semana el operativo de reparto oficial de urnas, padrones y boletas que lleva adelante el Correo Argentino. El trabajo es sin pausa, ya que para el próximo domingo tendrán que estar entregadas 34.000 urnas para 5.000 escuelas y unas 50 millones de boletas. La tarea que tenemos que hacer todos los partidos es, por un lado, diseñar las boletas, presentar los modelos y a la vez enviar por cantidades de miles y de millones, si uno cuenta de todas las listas, las boletas a la imprenta y traerlas acá a esta dependencia de la justicia para que se encargue la justicia, a través del Correo, de entregarlas a las mesas de la votación. Y obviamente, a través de un cronograma, nosotros tenemos que ir presentándolas de acuerdo a la sección electoral que corresponde. Como todo proceso de tan gigantes dimensiones, no faltan las críticas, pero hay que tener en cuenta que se deben recibir las boletas, clasificarlas por municipio, cotejarlas con los modelos aprobados y después armar cada bolsa para cada urna. Las boletas tienen que seguir, pero lo que pasa es que el sistema administrativo tiene que cambiar. Los registros para armar las listas son desde las cero horas de cada día. Ellos no, vinieron, se registraron ayer y son los primeros que tienen que entrar. Esta cuestión es de maltrato, esta cuestión es de jugar sucio. En la República Argentina se tienen que acabar. ¿Hay que seguir muy de cerca para no ser perjudicado? ¿Cómo va la transparencia de lo que es toda esta parte de las elecciones? Mirá, esto al 2013 no ha cambiado mucho, sigue exactamente igual, el lugar de entrega sigue siendo el mismo, se desarrolla mediante tu presencia y a medida que vas llegando se te asigna un lugar, un número y acorde a eso te van llamando para la presentación de las listas dentro de lo que es la Junta. En cada uno de los paquetes habrá como mínimo 25 boletas de cada oferta en cada ciudad al momento de abrir los comicios. La logística había comenzado con polémica porque varios partidos reclamaron que ese número sea de 50. Finalmente, solo un sector de la izquierda hizo uso de ese número. Primero se iban a hacer 25 las listas que se iban a colocar cada una de las urnas, después hubo una apelación de parte de partidos tradicionales y bueno, se logró que vuelva a 50 como en la época del juez blanco. Un error político y una maniobra, lo denunciamos de esa manera porque creemos que atentaba contra los partidos más chicos, los que no tienen la posibilidad de gastar millones en fiscales. Parece que el debate por el sistema a utilizar quedará para más adelante. Por ahora, los apoderados de cada sello buscarán que el que quiera votar por su partido pueda hacerlo. El punto fundamental es que la boleta esté y después que el elector tenga la oportunidad de verla y de ver los candidatos y demás. Efectivamente, ahora una boleta que tiene siete cuerpos es engorroso, digamos, y merece una discusión.